Baby, no puedo sacarte de mi mente Las noches son muy frías si no estás presente Quisiera llamarte pero no es prudente Extraño tu calor y tu perfume de siempre Eh, eh, eh Quisiera que tú vuelvas a quererme Las paredes me decían que siempre serías mía Hagamos travesuras como aquellos días Baby, no puedo sacarte de mi mente Las noches son muy frías si no estás presente Quisiera llamarte pero no es prudente Extraño tu calor y tu perfume de siempre Eh, eh, eh Quisiera que tú vuelvas a quererme Las paredes me decían que siempre serías mía Hagamos travesuras como aquellos días Eh, mami, como aquellos días Es el Bruce Nena, solamente fui puro juguete Te extraño y te pienso como cada viernes Me arrepiento, me dejé llevar por la situación No sabes cuánto daría por repetir la ocasión Que tú y yo, enredados en las sabanas con puro calor Me deseas papi, nunca me dejes, por favor Y mira a quien dejó, a quien con tanto dolor Camino separado, regresa ya mi amor El cielo se nubla, mi cuerpo se quiebra Mi corazón se rompe de no tenerte mi reina Ninguna como tú volveré a encontrar Gracias por darme todo y ser tan especial Baby, no puedo sacarte de mi mente Las noches son muy frías si no estás presente Quisiera llamarte pero no es prudente Extraño tu calor y tu perfume de siempre Eh, eh, eh Quisiera que tú vuelvas a quererme Las paredes me decían que siempre serías mía Hagamos travesuras como aquellos días Como aquellos días En tu habitación Cuando me decías que te quitara el pantidior Tu combi de la Nike Mamita te ves bien nice Déjame comerte y no te arrepentirás Las llamadas que te hacía Y tú no respondías Miles de mensajes y solamente reías Tanto amor que me tenías Extrañas mis poesías Y como pendejo tú siempre me tenías Baby, no puedo sacarte ni de mis sueños Ni de mi mente Regresa por favor mi amor Te amo Es el Bruce Baby, no puedo sacarte de mi mente Las noches son muy frías si no estás presente Quisiera llamarte pero no es prudente Extraño tu calor y tu perfume de siempre Eh, eh, eh Quisiera que tú vuelvas a quererme Las paredes me decían que siempre serías mía Hagamos travesuras como aquellos días Oye mami Es el Bruce Un moreno favorito mi amor Ven on en el beat Usa poesías No hay No hay No, no hay No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video.